¡Hola a todos! Espero que se empiecen a conectar un poco a las personas Me gustó verles el día de hoy Y bueno, ya algunos de mis constituyentes Algunos de mis queridos migrantes Creo que ya saben donde estoy Y estoy en la Roosevelt Avenue Les voy a dar una vez Estoy aquí visitándole a toda mi comunidad migrante Pues como ustedes saben En la Asamblea Nacional en este momento Todavía están vacunando Pues a los asambleístas Y también a todos los trabajadores Aquí seguimos trabajando vía telemática Así que tenemos la suerte algunos De poder venir a hacer territorio Justamente de donde venimos Y para mí es un honor estar justamente Acá en los Estados Unidos Y como siempre Como tiene que ser Con mi comunidad ecuatoriana Aquí estamos los lugares En la ruta del Avenue Donde venden La rica comida ecuatoriana Como vemos También tenemos a las señoras Como están Así que estamos como siempre visitando Estoy en la Johnson Boulevard En la Roosevelt Donde vive la mayoría de nuestros Migrantes ecuatorianos En el mundo Porque aquí justamente En Corona Tenemos más o menos Unos 700 mil ecuatorianos Eso dicen Otro dicen 300 mil No se sabe exactamente Porque no tenemos un censo Pero tenemos muchísimos ecuatorianos Así que voy a estar el día de hoy Les sigo mostrando Hay muchísimos negocios ecuatorianos De joyas ecuatorianas Como ven Así que siempre Cuando vengo acá a territorio Lo que trato de hacer Más que todo Es estar con mi gente Visitar los negocios ecuatorianos Ver cuáles son sus necesidades Que es sumamente importante Para mí Conversar con ellos Estar con ellos El día de hoy También les comento Que voy a estar haciendo Unas grabaciones Porque es importantísimo Que nuestra comunidad ecuatoriana Tengo al tren Es importantísimo Que sepa Como les decía Nuestra comunidad ecuatoriana Que ahora Ya podemos mandar Nuestros paquetes Sin ninguna restricción Ya no necesitamos Inscribir a nuestros familiares Ya no necesitamos Solamente enviar 10, 15 paquetes Al año Podemos enviar Los paquetes Que nosotros querramos Si con la restricción De las 8 libras 4 kilos Pero de ahí podemos Enviar los paquetes Que nosotros querramos Cuando nosotros querramos Así que justamente Vamos a estar Filmando un pequeño Un pequeño videito Informativo El día de hoy Así que estoy Muy feliz por eso Estoy muy feliz Que realmente Como les digo Una y otra vez La lucha En conjunto Con la sociedad civil Con ustedes Con mis migrantes Y yo desde la asamblea Nacional Den tan buenos resultados Así que estoy Súper contenta Por eso Voy a ir leyendo Lo que nos dice Luis Morocho Saludos Desde Ocenin Saludos cordiales Santiago Gracias Bueno en este momento También voy a ingresar Acá A un lugar que me gusta Mucho Que es Un lugar ecuatoriano Donde venden Unas deliciosas Tortillas De trigo El dueño es de Gualaseo Así que Quiero tomarme Un juguito o algo Porque es algo Dice también De graba en el consulado ecuatoriano Si es verdad Justamente Voy a estar grabando No quiero decirles cuándo Porque va a ser una sorpresa Cuando voy a llegar Al consulado ecuatoriano Para grabar todo Lo que están haciendo Porque esto Se va a quedar En un récord Y vamos A hablar Con el canciller Como les digo Ya este miércoles Por fin Va a venir a declarar En la comisión De relaciones internacionales Por mi moción Así que esperemos Hablar con él Y ya he hablado Con él personalmente Pero él no entiende Y las necesidades De nuestra comunidad Así que Voy a estar con todos Aquí estoy Voy a pedirme Un juguito En este lugar Que es sumamente tradicional Les voy a mostrar Yo creo que Muchos de nosotros Que hemos estado En Queens Aquí está toda la comunidad ecuatoriana Es un lugar Muy tradicional Acá En Corona Donde venden Pues coladas Venden también Una Como les digo Tortillas Y también venden Unos juegos naturales El dueño es de Gualaceo Y realmente Ya tiene dos de estos negocios Le está yendo muy bien Así que Es importante Reconocer el esfuerzo Que hacemos nosotros Los ecuatorianos En el exterior Todo el trabajo Toda esa lucha Que tenemos ¿Cómo está? Buenos días Me da un jugo por favor De naranja Con Zanahoria Y pepino Entonces como les decía Creo que es importantísimo Estar Siempre con la comunidad Estar conversando Saber sus necesidades Qué es lo que ellos quieren Qué es lo que están buscando Entonces Estar también donde ellos están Porque qué es lo que pasa Muchos asambleístas Cuando ya llegan al poder Simplemente se quedan en Quito Y se olvidan de su comunidad Se olvidan de su gente Se olvidan de dónde Ellos mismos vinieron Y quiénes han votado por ellos Eso es lo que se olvida Entonces por eso Es sumamente importante Que nosotros Como representantes Volvamos a nuestra comunidad Volvamos a donde están Conversemos con ellos Sepamos qué es lo que necesitan Y también estar luchando diariamente Por todo lo que ellos quieren Y escuchar Más que todo Porque estaba hablando con ustedes En otro en vivo Y alguien me decía Pero es que usted tiene que saber Todas las necesidades Porque nos va a estar preguntando Y esa no es la realidad La realidad es que Nosotros tenemos Que escuchar al pueblo Y trabajar Sobre iniciativas Y propuestas Para ellos Así que eso es lo Lo más importante Y creo que eso Trae una nueva política Y una nueva forma De ver las cosas David nos dice Muchas gracias Mi querido David Yo creo que Es importante Reconocer que Cuando uno Trabaja con convicción De verdad uno hace Las cosas bien Y eso es lo más importante Tengo pequeño y grande Grande por favor Naranja y pepino Naranja y pepino Naranja y pepino Y manzana verde Péngame perejita Y también Así que estoy comprando mi juguito Y ahora Voy a encontrar ya Con las personas Que van a grabar Como les comentaba Este videito Para que ustedes Estén informados De que ya pueden enviar Todos sus paquetes Y sus cositas Que me les pago Y bueno Eso es lo que yo quería comentarles El día de hoy Ahora voy A estar Igualmente Caminando por la Rufler Voy a estar hablando Con la comunidad Voy a estar Escuchando sus necesidades Así que espero Verles a ustedes Quiero decirles Que voy a estar En los Estados Unidos Más o menos Hasta agosto Tres semanas O cuatro semanas Más Voy a estar recorriendo Todos los estados Voy a estar en Chicago Minneapolis Minnesota Así que Les invito A que Si quieren hablar conmigo Si quieren tener reuniones Conmigo Voy a estar Solamente Yo no puedo Estar Ahí está Un poquito de chocolate Todas las necesidades De nuestra Nuestra comunidad Todo el tiempo Todos los días Así que es sumamente importante Que ustedes sepan Así que Déjenme Voy a hacer El pago de mi juguito Quiero seguirles enseñando Un poco De Queens Quiero seguir leyéndoles ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué debería de visitar? ¿Dónde debería de estar aquí? En los Estados Unidos Como les digo Me voy a quedar Hasta el 20 Así que Quiero verles Quiero estar con ustedes Estoy ahora Viendo a pagar mi cuenta De mi rico jugo 100% hecho Por manos ecuatorianas De bolaseo Me encanta la comida De este lugar Es un lugar Es un lugar sumamente tradicional Que les invito A que vengan Queda justamente En la 95 Y la Rube Ya Listo Así que Quiero seguirles leyendo Quiero ver ustedes Como están Aquí está el santo Patrón Santiago Como ustedes saben Toda la gente De bolaseo Muy creyente En el santito Aquí están todas las frutas Que ellas tienen Si por favor Así que ya Tengo mi juguito listo Ahora me voy a ir A Coco Cargo No sé si ustedes Muchos de ustedes Conocen Coco Cargo Que me muestro Aquí Estoy lista Parece Gracias Demo Andra Escrando 98 Cares Se denominan Son... O ta... ¿iiiii? Cuando he Cuando sale Como están Y la Como están Bueno Aquí está mi remolista Con mi juguito, está delicioso Les vuelvo a repetir Es el lugar en la rupe Les voy a mostrar Cómo se ve por afuera 100% manos ecuatorianas Mano de obra ecuatoriana Tenemos que apoyar siempre Siempre, siempre tenemos que apoyar La mano de obra ecuatoriana en el exterior Que por cierto es una de las mejores Siempre es reconocida La mano de obra ecuatoriana Y más que todo Que somos personas responsables Que vinimos de hacer un excelente trabajo En otro país Y demostrar lo que somos capaces De ser los ecuatorianos en el lado Así que Voy a seguir recorriendo Voy a seguir recorriendo los negocios Voy a seguir recorriendo, hablando con mi gente Preguntándoles sus necesidades Qué es Lo que ellos necesitan Y en ese momento más que todo Y por lo que he escuchado Lo que necesitan nuestra comunidad Y que es latente Vamos a la ambulancia Y como les digo Las necesidades latentes en este momento De la comunidad ecuatoriana Es tener servicios Consulares de calidad De arrogar el acuerdo 036 Que sube en un 500% En un 500% Los aranceles consulares Igualmente Que sepan que pueden enviar Sus paquetes Con total tranquilidad Así que bueno Eso es el pequeño recorrido Que les quería dar el día de hoy De mis actividades Acá en la ciudad de Nueva York En Queens Quería mostrarles Quería mostrarles Lo que estaba haciendo Quería mostrarles el trabajo Que estaba haciendo Así que quiero decirles que Yo soy Un asambleísta Es un representante Pero soy un emigrante más Soy un emigrante de a pie Soy un emigrante Que he vivido acá en Estados Unidos 15 años Que he vivido la realidad De ser emigrante Y por eso les entiendo Y por eso quiero seguir trabajando Con ustedes Y por ustedes Así que les mando Un beso Y un abrazo grandote Y nos estamos viendo pronto Así que Chao